Una de las voces más imponentes del Caribe es la de la cubana Aymenu Viola, una amiga muy querida por todos nosotros en la familia de Telemundo 51. Victoria Sosa tuvo la oportunidad de conversar con ella y miren todo lo que le contó. Gracias a su talento y carisma, Aymenu Viola ha alcanzado grandes éxitos. Uno de los más recientes fue cuando se convirtió el pasado año en ganadora de un premio Grammy Anglo en la categoría Mejor Álbum Tropical. Pero además cuando oímos que había sido Ty, o sea empatado con Mark Antony, pues para nosotros fue doblemente sorpresivo, doblemente alentador, porque es como un aliento que te inyectan, la industria te inyecta ese deseo, es como un motorcito que te prenden de tú decir, se está viendo, se está teniendo en cuenta más de nuestro trabajo, porque es un trabajo en equipo. Pero el camino al éxito no ha sido perfecto para esta cubana que se ha enfrentado cara a cara con la discriminación. Entonces yo por ejemplo en Cuba una vez tuve una experiencia de un director de televisión, que mi hermana y a mí cuando empezamos nuestra carrera, usó expresiones como de que no, y no las pinto de blanco porque no puedo, era para un programa de televisión, y entonces nosotros estábamos con un afro muy bajito, porque siempre nos gustó ser naturales con nuestro cabello, y él dijo, y no les pongo peluca porque no tengo, o si quieren salir en tal programa deben de ponerse una peluca. Y aquí he sufrido, también lo he sufrido, pero increíblemente lo he sufrido de nuestra propia raza, o sea, nosotros tenemos un matrimonio interracial, mi esposo y yo, porque mi esposo es de raza blanca. Por estas y otras razones, la también actriz se pronunció a través de sus redes sociales sobre los recientes acontecimientos raciales en los Estados Unidos. Mira, cuando hay este tipo de crisis, lo primero que uno tiene que hacer es solidarizarse, porque tú no te puedes mantener ajena a una realidad, a una cosa que está sucediendo. Su mensaje es claro y preciso. Mi mensaje es el de siempre, yo he dicho que yo siempre le he apostado a la raza humana.